11 y media de la mañana en Buenos Aires es un placer, un enorme placer hoy celebrar, en este seguimos latiendo al maestro Enrique Racetto un querido maestro, guitarrista, autor, compositor cantor también, alumno de Ovaldo del Lío nada menos y también ganador tres veces del certamen Hugo del Carril con sus composiciones junto con Marta Piso también participó con otros autores en el certamen le damos la bienvenida Enrique, Quique, bienvenido, ¿cómo le va? espero que me están bien muy bien, muy bien maestro bienvenido un placer, un placer hablar con usted un placer recordarlo también recordar estas maravillosas obras que en el 2004, 2006 y 2007 han ganado tres veces fue el ganador del certamen Hugo del Carril Sí, como no, yo me acuerdo muy bien de esas tres circunstancias en el 2004 conseguimos el primer puesto junto con una Marta Piso que es mi guía en este sentido de concebir el tango con ella con ella tenemos más o menos unos 15 o 16 temas y tuvimos mucho éxito con ese tango en realidad con magia creíamos que nosotros íbamos a animarse con un tango llamado Magia de Marlón así es así es después animamos con otro tango que se llamaba que se llamaba Contraseña en la 1006 con José Luis Mosquera que era un enorme enorme poeta y con él con él más bien que nos fue muy bien porque en el 2006 junto a José Luis José Luis Mosquera se pasaron en el primer puesto en el 2006 y en el 2007 también ganamos uno con un Vals Señora Buenos Aires y uno con otro otro tango mejor dicho un Vals Rosario con letra de Norma Montenegro también Señora Buenas Aires en Vals y bueno fue una gran alegría para mí para esto tuvieron que pasar un par de cosas que yo conocí era Marta Piso por ejemplo que trabajaba conmigo en el Banco Provincia y por ahí por en ese también pude conocer a mucha gente que me presentó por ejemplo Marza en mucha con mucha con mucha si se puede decir ¿no? Sí claro pero quería hacer mención nomás es que en el 6 y en el 7 no 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 se hizo la premiación que era la la exhibición y la 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 convención que iba a ir premiada con esa función en el presidente en el no sé en el 7 no se hizo la pero bueno bien conforme con el primero bueno no sé qué se diga no vamos vamos a escuchar este magia de Malibón si le parece maestro me parece muy bien gracias gracias en mi corazón tu verde de carayón rompió mi timidez llena de dulzura y sensatez colmaste mi emoción dejando enterar el sol y en la intimidad de mi canción un duende soñador soltó su voz fuiste fuiste compañera en la agonía en noches de grillos y pasión tiempo de aventura y metejón locura y sin razón que están dentro de mí y jugar la tierra entre mis dedos pude darle vida a tu ilusión y en tu simple magia de Malibón quedó mi corazón de niño que ayer fui niña cándorosa y sinigua brota de un manantial la perla de tu amor juntos en la danza del canto un tango y mi dolor se fue al rozar tu piel siempre madurando junto a mí con cada primavera trepada en el balcón bebo de tu pétalo dulzón el néctar del adiós no puedo estar sin vos fuiste compañera en la agonía en noches de grillos y pasión tiempo de aventura y metejón locura y sin razón que están dentro de mí vi jugar la tierra entre mis dedos pude darle vida a tu ilusión y en tu simple magia de Malibón quedó mi corazón de niño que ayer fui compartíamos magia de Malibón con música de Quique Raceto que hoy nos está acompañando aquí en el arranque y letra de Marta Piso por Walter la roqueta en canto y orquesta del tango de Buenos Aires muy bien Enrique Raceto de Quique Raceto de Maestro Quique Raceto que estamos comunicados con él ganador de Santamio de Buevecarril categoría composición en los años 2004 2006 y 2007 tres veces ganó el Maestro Quique Raceto en su carácter de compositor tiene más de 30 temas registrados en Sadaí como dijo ganó con Marta Piso y esta después con Norma Estre en Montenegro y a través de su dilatada trayectoria como solista de canto de guitarra ha recibido elogio y reconocimiento de grandes figuras de la música y su último trabajo es la presentación de Reverdeciendo su trabajo que se llama Reverdeciendo en formato de disco compacto Maestro querido Enrique gracias por participar de esto y celebramos siempre la vida y la música Bueno muy bien yo le agradezco mucho y estoy acá para que ustedes precisen yo voy a seguir con esto claro que sí con esto yo sé que me mandan muchas poesías a veces y yo intento ponerle música y bueno si no puedo no puedo está muy bien siempre siempre estoy atento a que me manden alguna cosita un gran abrazo Enrique un gran abrazo de buena vida bueno bueno muchísimas gracias a todos ustedes vamos a escuchar entonces Enrique Raceto con Letras de Marta Pizos también está Huerta en la roqueta y el maestro Quique Raceto en guitarras dale solo entre las sombras como trueno en la tormenta vivo entre agridulces de conquistas y de ausencias solo con los sueños y el amor por equipaje íntima locura que me muda de paisaje solo con mis horas se transforma el decorado voy pintando soles a este mundo desolado ramo de palabras compañeras del destino música que endulza con su aliento este camino late en mi silencio un resplanto que va surcando este dolor alimentando alimentando mi coraje grita en silencio la virtud de resistir con inquietud tanta tristeza por mensaje late en silencio un resplandor que va surcando este dolor alimentando alimentando mi coraje grita en silencio la emoción de ser el tango la razón que se le atira el corazón solo irreverente sin timón ni amarradero para andar prendiendo nuevas luces al sendero sobran los motivos para ser tan insolente siempre con la fuerza del aplauso de la gente solo entre las sombras y el tributo de estar lejos tiembla la nostalgia y a voz de angustia en los espejos solo en mi esperanza compañera inagotable sabia que renueva tanta espera descartable late en mi silencio un resplandor que va surcando este dolor alimentando alimentando mi coraje grita en silencio la virtud de resistir con inquietud tanta tristeza por mensaje late en silencio un resplandor que va surcando este dolor alimentando mi coraje grita en silencio la emoción de ser el tango la razón que hace latir el corazón late en silencio un resplandor de ser el tango la razón que hace latir el corazón hoy en seguimos latiendo nos acompañó el maestro Enrique Raceto ganador del certamen Hugo del Carril en categoría composición en los años 2004 2006 2007 nos acercó también además de su presencia Magia de Malbón junto la composición a Marta Piso en la interpretación de Walter Larroquette en canto con la orquesta del tango de Buenos Aires y recién Entre las sombras también con la composición suya en la música la letra de Marta Piso en la voz de Walter Larroquette y por supuesto Quique Raceto interpretando en la guitarra ¡Gracias!